y y como estoy corriendo muy buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo gameplay de will start dije que no sabía si iba a volver pero finalmente me ha picado la curiosidad de cómo seguir a la historia y aquí estoy no puedo hablar muy alto porque es bastante tarde y si no como dije los vecinos me van a capar así que nada vamos a ir a ver qué nos cuenta el señor comandante cuál es situación recluta como se le gustaría tal algunas horas vale sí señor y yo no no voy a dar un cupcake es fútbol y no es muy bien es que tengo un problema con este tipo de juegos y es que la mitad de las cosas aparte que no las entiendo estaría bien que lo pusieran ahora que está antes de que saliera que lo pusieran en multidioma hay cosas que las veo tan evidentes que me evito leerlas pero bueno vamos a intentar vale clic derecho en el inventario para equiparlo es un mercenario bueno vale aquí veis esto lo equipamos y ya lo tenemos aquí le damos primero cerramos esto y a partir de aquí vamos a ver qué tenemos que hacer matar los draken belsers pero what the fuck bueno bueno a ver dónde hay que matar esos vale hay que disparar a esos venga tengo aquí a un compañero que me ayuda con ellos que se dice que se puede que se siquiera vale antes de nada vamos a ver esto no se lo va a caer para que es la verdad el R, el 1 y el 2 ahí, me ha dolido, me ha dolido un problema todavía con los controles pero, de momento ala por lo menos vamos a regresar esto es como un poco, digamos, entrenamiento a ver, disparamos nos giramos vale, pues eso, vete con tus ancestros uff, no sé si eso es buena idea vale, a los kill y dónde están los kill vale, aquí a nuestro amigo no tengo nada de contra tuya, lo siento se le acabó vale y ahora me falta uno más ¿dónde está el otro? a dos metros vale, ahí hay más y... la verdad que no sé si tengo más armas todavía estoy intentando descifrar un poco si tengo más armas o no vale la C buen trabajo, recluta trabajo el puente si señor el puente está burning vale teletransportate ahí pues nada yo soy un mandado soy un mandado y estamos este transporte solo trabaja en una dirección vale habla con Bell Walker ¿dónde estás Bell? hola Bell el comandante dice que te envía alguna cosa para ayudarte vale desarma esas bombas vale pues parece ¿quién está seguro? 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 hay que ir a la derecha hay que ir a la derecha para equiparlo mira yo no por nada pero en el botón derecho poca leche vale pues venga pues venga no sé si es por aquí vale vale va la presiona la barra espaciadora para saltar vale venga pues lo tenemos aquí podemos hacer algo nosotros podemos arreglar este tipo de cosas como recordaréis elegimos 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 creo que he dicho elegimos ser ingenieros entonces podemos arreglar las cosas vale vamos a seguir por aquí aquí hay otro vale aquí tenemos las bombas vamos a seguir y listo Prima difusión, todas esas, desactivarlas ahora, vale, pues desarma The Premium Sense Booth que esto está para allá. Vale, pues vamos por aquí, y de aquí, aquí arriba, y de aquí, aquí arriba, y ahora le damos a la F, y la he más armado, vale, regresamos donde está Belle, que está por allá abajo, vale, ya a ver que nos cuenta. Vale, nos lo ha dado. Sorry, total, reliquia y lore, pero los de la, los Dimension Storm, no sé lo que son los Dimension Storm, ellos volverán si nosotros les damos un, pues ayudarme a coleccionar algunas de estas reliquias. Venga, que pesadilla, vamos a coleccionar esas reliquias, y a ver dónde están. Dos segundas, nuevas reliquias, clic en el icono below para leer más sobre esto. Vale, entiendo que la reliquia es el librito. Clic en el icono below para leer más sobre esto. Vale. Ah mira, me puedo sentar. Vale, lo puedo leer. O sea, si me acerco aquí, me puedo sentar. Qué heavy. Vale, sentado. Bueno, vamos a buscar más reliquias. Aquí hay otra. No, pero yo quiero usarla. F. Vale, ya tengo una. Creo que la otra no la he cogido. Vamos a intentar cogerla otra vez. Aquí. Que no quiero sentarme, hombre. Vale, pues no, no hay reliquia ahí. F. Ya tengo dos. A ver, la tercera. Ya tengo las tres. Vale. Ahora. Activa el data cube nexus. Que es el data cube, será el cubo de datos del nexus. El tiempo ha llegado finalmente. Como el proyecto de nexus empieza, nos embarcamos en el gran experimento científico en la historia de nuestra gente. Y si estemos sucesos, entonces hemos logrado lo que otros solo esperaban. Nosotros hemos alterado el destino, no solo de Elton, sino del universo. Vale. Eso fue más informático. Gracias por toda tu ayuda, Suga. Yo estoy seguro de que nos volveremos a ver. Vale. Y ahora. A la C. ¿Qué es? A defender. Y yo estoy en camino. ¡Vala! Al teletransporte que está aquí al lado. Supongo que a defender. Que relaja siempre. Me encanta. ¿Se ha quedado esto aquí marcado? Vale. Creo que lo podemos quitar aquí. No. Si pudiera quitar. Esto. Bueno, da igual. Habla con. Con. La reina. Ma. La. ¿Hay alguna cosa que tú necesitaras? Yo estoy aquí para ayudar. Su majestad. Vale. Mi animación vino a morir. Y destruyó todas las cosas que nosotros amamos. Eh. Los Domination. Han enviado un Swag. Que. Las. Eh. Parar. Nosotros tenemos que pararlos a ellos. Bueno. Nosotros tenemos que pararlos o algo así. Si. Nosotros daremos. Vale. Vale. Se resume en. Luchar. Vale. A ver si tenemos algo más. Sí. Vamos a ver. Vamos a incluirlo tal que. Yo creo que. Aquí. Vale. Y esto que hace. Podemos probarlo. Aquí van. Bueno. Así tal cual. Tampoco. Esto. Modo. Erra. Bueno. Da igual. Vale. Hay que acabar con ellos. Mata. A los Swag. Mira. Aquí hay uno. Dos. Esto. Lo siento. Porque no me deje quitarlo. Ala. Mira. No. Pero. ¿Yo que te echo en. Chaval. A ver. Uy. No. 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 Vale. Tienes algo. Aparte de nada. No. Venga. Vamos a estos. Que son los que de verdad. Necesitamos matar. Más de uno me dirá que no tengo ni idea de jugar al juego. Es cierto. Ni idea de jugar al juego. Vale. Nos falta uno. No. Madre mía. Que pesadito este pavo. Más que los controles tendría que cambiarlos porque. Va mal. Ahí. se acabó. No, no te pides. No te pides. Se ha empabilado. Se ha jodido. ¿Te lo he matado yo? Venga, va. Qué chua de estos me queda. No estás tú muy a la defensiva, ¿eh? Vale. Resc. Gringet. Esto. Los Gringtombs. Vale, es como si hubiera que rescatar a los bichitos. No sé qué son, pero bueno. Ahí. Vale. Sí, sí. Este también. Más. Rescátalos. No entiendo. ¿Me seguís todos? ¿Esto qué es? Vale, esto está coleccionado. Ha salido aquí uno. Vale, venga. No sé si es que hay que rescatarlos todos. O qué leches hay que hacer. Vale. Vale, pues el interior ya están todos. Rescátalos. Ya los tengo. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué es? Vale. No sé cuántos quedan. Porque en teoría ese se ha, por ejemplo, se ha iluminado. A lo mejor me siguen. Claro que me siguen. A lo mejor hay que llevarlos al teletransportador. Vale. No tiene nada. Vale. Ah, vale. Cargando. No tiene nada. Vale. Ah, vale. Cargando. Voy a usar las estas para salvar la planta. Vale, vale, vale. Es que solo hay que leer que lo man. Solo hay que leer. Uy, me ha visto uno. Vale. La planta ¿cuál es? ¿Necesitabas ayuda? Una gambler combatiente. Buena idea, porque no tengo otra. No te preocupes, nosotros encontraremos a... Me encanta hablar como si fuera idiota. Rotar la cámara... Sí, con el botón de la derecha. Sí, 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 eso lo he entendido. Una cosa es que no tengan ni idea de la mitad de las cosas de las que estoy haciendo y otra cosa es que no sepa girar la cámara. Vale, encontrar y hablar con Ardiff. ¿Te puedo pegar? Si no te va a doler. Ya está. ¿A que no ha dolido? Vale, Arwick es este. Vale, mata a los soldados Cassian. Estos son Cassian Medic. Entiendo que son estos, ¿no? Y este es el fin. Vale, había que matar a ese. Venga, pues me quedan aquí unos botillos más. Uh, esto duele. Vale. ¿Y esto para qué sirve? Para nada. Esto sí. Eso sirve para algo. Vale. Nos falta uno más. Eh, no te emociones. Vale. Vale. Y me faltan las máquinas. Aquí hay una. Vale. Vale, vale. Vale. Venga, Chroman. ¿Qué cojones estás haciendo? es que el problema no sé si el problema es el tema de la cámara que me marea muchísimo siempre los tengo tengo que cambiar los controles roto la torreta de estas y nos queda otra a ver si por el otro lado hay otra que no y hay otra ya estamos y se pira, pues vale, pues adiós vale Me está dando por detrás, ah no, me está dando la máquina. ¡Lol! Listo, los dominos tienen algunas cosas, ¿tá? Vale, destruir, The Airworld Infiltrator, y este está en, mira que hay una cosa. No falleces, esto tiene que ser hecho. Baterías en Greenhouse, y construye algunos, vale, 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 vale. Vale, pues hay que destruir a eso. El bichito pequeño, ese que hay allí. Ya ves. Y yo puedo con este trasto. Se me da una hostia, ya me ha dejado seco. Venga. A este no me le cargo yo, va bueno. De hecho, me queda un telediario para morir, como no me mueva. Vale, ya ves, he salido y he recuperado la vida. Cojo nudo. A ver. Es que en realidad yo esto no sé. Si los puedo cambiar. Pero porque ahora mismo solo tengo... Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque vamos a intentarlo. Y si muero, lo dejamos. No. 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 Me está paneando. Bueno, parece que esta vez la cosa ha cambiado. Está a punto de palmarla. Y parece que ha caído. Aquí nuestro amigo, el AirBot. Te la analices. Vale. Pues nada. Vámonos. No me voy a parar. Vamos a seguir. Ah, no, es verdad. Vale, vale, vale. ¿Tienes algo para reportar? Si. Sí. Claro que te veo alrededor. Sí. ¿Nexus? ¿Y eso? ¿La asaltan? ¿Estás haciendo? ¿Server resilience? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Reactivando el transportador. El greenhouse. Vale, reactivar el centro. Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí. No sé si os habréis enterado. Yo poquito. Entiendo que... No tengo ni idea de la realidad de lo que estamos haciendo. No, hombre, sí. Estamos intentando ir al Nexus. Y... Bueno, pues... Intentando reconstruir todo lo que nos han destruido. Dadle a like si os ha gustado. Favoritos. Nos vemos en el próximo gameplay. Un saludo. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!